Esta mañana, el Congreso del Estado de Guanajuato firmó un convenio de colaboración con la Red Ciudadana Anticorrupción. En su participación, el diputado Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, destacó que desde sus inicios y más allá de lo que marca la ley, la 64ta legislatura apostó por llevar los principios de parlamento abierto, ser transparentes, rendir cuentas en todos sus quehaceres e incentivar la participación ciudadana. Apoyado siempre de las nuevas tecnologías, muestra de ello es la implementación del voto electrónico, la transmisión de comisiones, sesiones y eventos que permiten a los ciudadanos conocer, adentrarse y participar de manera activa en el quehacer parlamentario. En representación de la Red Ciudadana Anticorrupción, Sergio Hernández Márez, presidente del Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas, refirió que la propia red se acercó al Congreso del Estado para establecer un diálogo constante poniendo como referente e indicador la ética que promueve el pensar en el bien humano y el principio de la justicia. El principio de la justicia en donde se le otorga a cada quien lo que le ajusta y merece como ser humano y como integrante de la sociedad de acuerdo a su valor tanto ontológico como ético. Emma Tobar Tapia, diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso de Guanajuato, felicitó a los ciudadanos que han puesto su granito de arena en la construcción de un Guanajuato libre de corrupción, transparente y con valores. Por ello, es que como representante de este poder legislativo quisiera aprovechar esta firma de convenio para felicitar a este grupo de ciudadanas y ciudadanos dispuestos para poner su esfuerzo en el combate a la corrupción en nuestro Estado. Así pues, esta firma de convenio que acabamos de realizar abrió pauta a la reflexión sobre nuestra labor como servidoras y servidores públicos, a recordar nuestro compromiso para con la sociedad en general, de ser abiertos y respetuosos con la ciudadanía, pero sobre todo de respetar y enaltecer las leyes de nuestro Estado. Con imágenes de Andrés Martínez e información de Oscar Zaratea Redondo, Sistema de Noticias, TV Guanajuato.